para el día de hoy, amén and no matter what the devil tries to do no matter the obstacles of life or the difficulties we are determined to preach the gospel to declare that God is true amén no importa lo que pase alrededor nuestro hemos decidido estamos determinados a anunciar al Señor Jesucristo ¿estás tú determinado? ¿estás tú determinado? ¿estás tú decidido? levanta tu mano si esa es tu casa aleluya, have you decided have you decided to announce the name of Jesus we still believe in a God a resource, aleluya a información www.mesmerism.org www.mesmerism.org amos No entiendo lo que he sido, no pretendo tener respuestas para ti No entiendo lo que puedo decir, mi Dios es mi amor Sometimes my night is like the moon, like a time condition that I never can see And I know the morning will come, what has been long shall be one No entiendo lo que puedo decir, mi Dios es mi amor I believe in the Father, I believe in the Father, I believe in the Father, who is faithful When I'm free and I'm free and my face is too late When I cry by the fear I've been washed by the face ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!